Un beso tuyo Aquí te canta Alan García Tú que tienes, que me tienes enamorado Que me tienes ya con ganas de decirle a todo el mundo Que me estoy volviendo loco de remate por tus labios Así me tienes tú, estoy alucinando Así me tienes tú, que te vivo soñando Así me tienes tú, que ya me siento en una nube Ya quiero ser tuyo, pa' sentirme a otro nivel Un beso tuyo, tuyo, a mí me cae bien Un beso tuyo, sí, me lleva a otro nivel Un beso tuyo, tuyo, a mí me cae bien Un beso tuyo, uy, me lleva a otro nivel Dile lo que a mí me vuelve loco Lo que me enamora Lo que a mí me soya Lo tiene mujer Yo primero a ver que me enamoro Tú me emocionas Si tú a mí me llevas, llevas a otro nivel Hey, ven un beso tuyo, tuyo A mí me cae bien Un beso tuyo, me lleva a otro nivel Vacílate este viaje, loco Y aquí tienen a Erick Urbina ¡Toca pollito! Báilalo Un beso tuyo, tuyo, a mí me cae bien Un beso tuyo, sí, me lleva a otro nivel No sé qué voy a hacer Me tienes patinando No sé qué voy a hacer Que ya me estoy enamorando No sé qué voy a hacer Pero hoy te beso como sea Tú vas a ser mía Dime qué quieres perder Hey, ven un beso tuyo, tuyo A mí me cae bien Un beso tuyo, sí, me lleva a otro nivel Un beso tuyo, a mí me cae bien Un beso tuyo, sí, me lleva Esto quedará para la historia Sí, esta locura Qué locura, buena, buena, buena Ay, mi amor por ti Hey, sí, un beso tuyo, tuyo A mí me cae bien Un beso tuyo, tuyo, tuyo Me lleva a otro nivel Un beso tuyo, a mí me cae bien Un beso tuyo, sí, me lleva a otro nivel Linda, rico, sabes Quiero Un beso tuyo, tuyo A mí me cae bien Un beso tuyo, sí, me lleva a otro nivel Un beso tuyo, tuyo, a mí me cae bien Un beso tuyo, sí Un beso tuyo Un beso tuyo, sí, me lleva a otro nivel Un beso tuyo, sí, me lleva a otro nivel Un beso tuyo, sí, me lleva a otro nivel